Según investigaciones de laboratorios internacionales, el cloruro de cetilpiridinio que contienen algunos enjuagues bucales reduciría la capacidad de infección del coronavirus debido a que la boca es el foco de infección de muchas enfermedades. La boca es la parte del cuerpo que más tiene bacterias. Un adecuado cuidado bucal puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y virales, entre otras, según los expertos. Cuando uno tiene focos infecciosos en boca, estas bacterias a través de las encías inflamadas viajan a través del torrante sanguíneo y estas bacterias tienen afinidad por músculos y articulaciones, incluyendo el músculo cardíaco. Estudios de laboratorio demuestran que un componente presente en algunos enjuagues bucales ayuda a disminuir la carga viral del COVID-19 y algunas variantes. Se logró demostrar hace poco tiempo que ayudaban a minimizar y a evitar la adquisición del COVID-19 y ese componente es muy importante, que es el cloruro de cetilpiridinio. Este componente, que tiene una alta durabilidad en boca, según los estudios, utilizado a diario entre dos y tres veces, destruye el virus, rompiendo la membrana que lo envuelve, impidiendo la infección de las células.